¿Qué es el romance del malevo? el perro del malevo, suelo contar a veces algunos más alegres, más o menos, cuestión de reírse mucho tampoco. Dice que había un, tenía un amigo yo que había heredado un campito, 35.000 hectáreas, y el pobre andaba medio preocupado porque no tenía tiempo ni de barrerlo. Muchacho joven, muy dinámico, había heredado junto con el campo un galpón viejo lleno a trevejos del tiempo ñaupa, había de toda clase de herramientas y huasquerío. Y entonces, claro, eso iba quemando todo para limpiar los galpones y eso, y aprovechar. Entre los galpones había un viejito también que había sido capataz del padre, esterno, viejo. Pero no era cuestión de romperlo y tirarlo también al viejito, ¿no? Tenía que buscarle comodo. Entonces le dio un potrero, le puso el puestero, el potrero de las piedras, le llamaba el puestero de las piedras, porque tenía un alambra bajito, una majada de ovejas arnosa. Claro, porque el alambra bajito era conforme a las ovejas, no tenía fuerza para saltar. Y las piedras no se iban a escapar del potrero. Entonces, le dio ese potrero, pasó el tiempo y se olvidó del viejito. Y un buen día tenía un rodeo abierto cerca ahí del potrero del viejo. Se acordó del viejo. Vio la llanura, la casita del viejo, lo puso hasta allí para saludarlo. El viejito estaba sentado en un banquito de ceibo, cortando unos tientos, con su mate al lado. Rodeado de perros, tenía toda la llanura de perros. Era como el que en el club, pero entonces mucho más. Había perros pelados, peludos, grandes, chicos, de toda la llanura. Dice, pero este, culano, yo le daba el potrero este con la majadita, para que vaya viviendo y se rodea de perros que comen más que la gente. No, ¿sabes lo que pasa? Dice, que este es mi personal, patrón. Dice, un perro es todo, perro del campo, gente de trabajo. Este, ve, dice, esos dos barcinos ahí, perro fornidos, guapos esos perros, son mis capangas, dice. Se acuesta uno en la puerta y otro en la ventana, no pasa ni el viento en invierno, dice. Y tengo ese, esos posterrieros, muy bicheritos, cuando menos quiero creerse, me caen con cualquier un bicho, dice, para el asador. Después esos ovejeros me ayudan a curar ovejas en el campo, y si es necesario carnear de vez en cuando, me ayudan a apretar las ovejas, encerrar. Y después, y iba contando así, por pareja tenía los perros con oficio, todos los perros. Y abajo del banco, tenía un cusquito de solanudo, este cusquito que no sirve para nada, ¿no? Bueno, siempre sirve para algo, ¿no? De repente usted se levanta caliente a la siesta de una patada del perro, se siente desinhibido, se siente... realizado. Entonces, dice, ya medio divertido el patrón con las historias del viejito. Y me va a decir que ese perrito, ese cusquito que tenía bajo el banco, también tiene oficio. Ah, no, dice, todos no pueden tener oficio, patrón dice. Y está como yo pa' perro nomás. Bueno, les voy a hacer el cuento, hermano, porque si no, se nos va a ir el perro. Yo no trancaba la puerta de mi rancho ni durmiendo, pa' que, si del lado de afuera, por malo que jueza el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mi perro. Si marrón, medio batira, lo hayé perdido en las sierras, boqueando de gusana, malo, como manga y piedra. Tuve que traerlo enlazado pa' curarle las bicheras. Y ahí se quedó, la carenciada, compañero de horas legras. Troteando abajo el estribo, ni calculaba las lenguas. Y en diafruijaba a las hinchas, se echaba a cuidar las prientas. Eso sí, muy delicado, manosearlo, ni les cuento. Se ponía viejo extraviado y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo, el mareo. Qué animal capacitado pa'l trabajo en campo abierto. Había que verlo almentado, trajinando en un rodeo. De ser cristiano, clavado que era doctora aquel perro. Yo, echar tropilla y corral, le chiflaba entre dos dedos y embretados en el chiflido, me los traigo a clina al viento. Y era un abrojo preendido de los garrones de un trueno. Una vez, bandeando tropa con mucha agua en el río negro, caí quebrado de una pretona entre un remolino y cuernos, y me ganó la mollera la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos, cruzaba una nube al cielo, gemidos y embretazos llegaban como de lejos. Pero de repente cumplí en día. Medio me senté en el suelo pa' darle gracias. Hermano, de esta te quedo bebiendo. No me haya ni el pan bendito, sino más acá. Maleo. Y una inmensa gratitud se me atrascó en el garguero. Bueno, una cosa pasó. Yo entré pa'l casamiento, hice el horno, la cocina, mi rancho estiró un alero, y en su chúcar aclinera charqueó la rorró y el rezo. A los dos años dateaba mi gurí sobre un pelego, o andaba por el guardapatio, prendido a las cruces del perro. ¡Ja, ja, ja! Porque él me le sacó las cosquillas al maleo. Lo habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero. Le soportaba imprudencia. Se prestaba pa' sus juegos y ante amenazaba a caerse, se le echaba abajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe que hasta me parece cuento. Fue después de un mediodía como pa' fines de enero. Yo me había echado un encatre pa' descabezar un sueño. La patrona trajinaba, prociando con el borrillo. Y aún redepende aquel grito como de terror. ¡Rocendo! Y ya me pelé pa'l patio manoteando el caronero. Ella estaba contra el horno, tartamudeando en silencio. Tenía el guricito alzado tembloroso contra el pecho y avanzando, agazapado como una fiera, mi perro. Asomaba unos colmillos como puñales. Los pelos se veían parados de un modo que costaba conocerlo. Y en las brasas de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me puse engerente. Le pegué el grito. ¡Malevo! Lo vi soltar una baba. ¡Está rabioso, Rosendo! ¡No te me arrimes, hermano! ¡Echa pa' atrás! ¡Joder, perro! Pero de repente me saltó. Le adie pa' un costado el cuerpo, sentí como que la mano lo topaba contra el pecho y... y cayó... ...cuasi sin ruido. como una jerga en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le habían puesto muy buenos, como dándome las gracias. Se le cortaba del resuello. Se arrastró, lambió mis piezas y... me brotó un lagrimero. No tenía pa' elegir, hermano. Estabas enfermo. Fue por el cachorro. ¿Sabes? Que no, no lo hubiera hecho. Venió la cola una vez, dos veces... y quedó muerto. Por eso es que... desde entonces... no me gusta tener perro. Y cuando voy de caballo... me parece que lo siento seguir abajo del estribo. trote y trote por el tiempo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!